Dicen que tengo mala fama Que me perturba una adicción Buscando cómplices miradas Hoy juego con doble intención Y en la oscuridad Quiere saber si lo que dice él es verdad Y me pide más Aún sabiendo que la puedo lastimar No es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan ¿Qué es lo que buscas si te me acercas mal? ¿Cómo me miras? ¿Cómo me haces dudar? No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal Baby, no es culpa mía si me porto mal Ella se quiere asegurar que todos sean rumores Y me tientas rozándome los labios con esos sabores Vamos lento, que todo me está matando Tiene fuego en el juego Pero que te aclamas Baby, dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal ¿Qué es lo que buscas si te me acercas mal? No es culpa mía si me porto mal ¿Cómo me miras? ¿Cómo me haces dudar? No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal